Esto es un circuito de un amplificador al que se le han sacado dos body contacts. Dos cables que hacen un cortocircuito que emite un sonido. Silo de pastor que tiene un cable conductor. Lo atamos aquí. Y conectamos este a este. Esto es un cable con un hilo pelado y lo vamos a juntar a la otra punta. Y lo vamos a clavar a la tierra. Temos que hacer una opportunity. Trabajo con el cable de coxón. Como estu sí, trajo. Unidas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!